Si eres de las que se enamoraron del elegante vestido de novia de Meghan Markle, ahora tú también podrás lucir como ella en el día de tu boda. A pocos días de su enlace con el príncipe Harry, una marca online de novias ha creado su versión fotocopiada del magistral look a un precio bastante asequible. Se trata de Flora Bere, quien ante la ovación producida por el precioso vestido ha querido dar la oportunidad a muchas otras mujeres para verse casi igual en su paseo hacia el altar. Lo mejor de todo, pues que cuesta 1475 dólares, nada mal para un vestido de novia estos días. El vestido muestra una preciosa estructura de la tela como el de Meghan y preserva el cuello de barco tan femenino, ha publicado la marca en un comunicado. Solo han habido cambios muy sutiles, unas mangas más cortas, botones cosidos a mano en la espalda y una silueta más ceñida para marcar las curvas de la novia. Prosigue. Este último punto fue el más criticado del diseño de Givenchy ya que muchos aseguraban que le quedaba demasiado ancho provocando arrugas. La compañía anima a las mujeres que todavía están en busca de su vestido de ensueño solicitarlo ya y en unas 15 semanas estaría listo. Lo bueno es que llega en tallas desde la 0 hasta la 30, sin duda una oportunidad maravillosa para lucir como toda una princesa, o mejor dicho, duquesa. Suscríbete a nuestro boletín, eso no es lo único de lo que se habla acerca del look de Meghan el día de su boda, su maquillaje también ha revolucionado el mundo de la belleza. La sencillez y naturalidad fueron las claves de su éxito. Obra de Daniel Martín, sus labios mostraban un favorecedor color nude sumado a los colores tierra del resto del rostro. Pues en las redes sociales hay quien se ha atrevido a modificar el look original de la novia dándole color e intensidad a sus rasgos. Como se vería, el resultado es espectacular. Aunque sigue siendo sencillo, los labios de Meghan lucen ahora color frambuesa y su ojo presume el famoso efecto smokey en tonos más oscuros. También se han remarcado las cejas y acabado con las famosas pecas de la duquesa de sus ex. La imagen ha sido todo un boom y ya acumula miles de likes y comentarios, además de haberse hecho viral en apenas minutos. Una propuesta más arriesgada y colorida que ha sido muy aplaudida por lo internautas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!